Con medio siglo llevando Y el fruto de mis canciones Son espigas de amistad Como un altar de humildad En todos los corazones De que soy fruto maduro Mi presencia lo atestigua Soy mojón de patria antigua En un siglo de futuro Estirpe de criollo puro Por varias generaciones Y mis gauchas convicciones En esta advertencia queda Que sostendré mientras Pueda firmarme en los garrones Por eso a taranco de viejo No apuro mi caminata Juego lento no arrebata Y hasta el costillar parejo Despacio se llega lejos Yo cumplí con mi destino Y ahora de a poco me inclino Igual que un sauce llorón Soy lo mismo que un mojón Que está indicando el camino Y en cualquier atropellada Hago del poncho penacho Soy palenque de quebracho Y aguanto cualquier sentada Tengo mi fama ganada Y el que quiera esta carrera Coparme nada en día fuera A este consejo entre otros La suese y jibota Otro no son pa' que use cualquiera Y ahí les dejo la experiencia Curtido por los inviernos Y espero el descanso eterno Sin más fuerte mi conciencia A los míos veo de herencia La honradez de lo vivido Y al fin de mi retorrido Como el árbol quedaré Sin fuerza pero de pie y en guardia No estoy vencido Estrellida No estoy vencido En toro nován Víder Esper他是 un saludo Gracias.